Los centros de datos son parte fundamental de la economía digital. Hola, soy Javier Montemayor, director de operaciones de Intersean España. Mi día a día es garantizar la entrega de servicios a nuestros clientes que están alojados en los distintos data centers que Intersean posee en Madrid, así como en la búsqueda de la eficiencia energética. MAP3 se ha inaugurado en 2019. Es el data center con mayor conectividad de toda España. Demolición, construcción, instalación y commissioning se ha realizado en 16 meses. La solución de construir para data centers de Schneider Electric lo que nos permite es tener la monitorización en tiempo real y un mejor control sobre la explotación del data center. La apuesta por los cuadros Open en distintos colores es una decisión tomada a nivel operativo. Diferenciando por color cada rama de UPS instalada en las salas, ganamos en eficiencia. Con la solución completa de Schneider Electric en el proyecto de MAP3, los beneficios obtenidos han sido dos. Integración global de todas las herramientas que utilizamos en el data center, el de monitorización y gestión, y el segundo, un ahorro cuantitativo aproximadamente de un 10% en los trabajos de intervención de los técnicos a nivel eléctrico. Con Schneider Electric para un futuro lo que esperamos es seguir creciendo de manera conjunta porque por un lado nosotros vamos a crecer con data centers, pero necesitaremos empresas que nos ayuden a crecer apostando por soluciones integrales y que faciliten la vida dentro del data center. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.